3, 4, 3... Al ser humano, al ser humano Al ser humano ¡Uff! ¡Qué esdusto, eh! Al ser humano no le gusta hacerse muchas preguntas Pero hay una muy frecuente La duda que se resiste es enterarse si existe vida después de la muerte Como yo vengo de vuelta aquí tenéis la respuesta A ese mismo legendario naces en un mundo paralelo Que pa' compensarte luego todo pasa al contrario Y otra vez todo vuelve a pasarte pero al revés Y podría ser que Pablo Echenilde sea delantero en el Alavés El morir hay a quien no conviene Jordi el niño polla allí será Jordi el micropene Y cambia hasta la persona allí Macarena Olona De la cabeza está buena El de Amazon tiene un Ardi y en ese universo el Carli No se habla con él su biela Por eso lo llaman cielo a ese mundo paralelo Lo contrario de la tierra Si se muere un carnavalero que tranquilo vaya se vaya Porque existen los carnavales y hay un concurso como el del Falla Y en ese concurso del Falla que maravilla Tú sabes quién va a ganar Va a ganar una chirigota de Santonia